¿Qué tal José? Un gusto saludarte hasta allá y bueno como podemos ver claro que las lluvias ya se están acercando, hay que estar muy pendientes al pronóstico, en la mañana se estuvieron registrando ligeras lloviznas y los cielos seguirán cerrados durante este día porque puede haber ligero pronóstico de lluvias por la tarde para que estén muy pendientes. Al momento tenemos 27 grados centígrados, por la tarde las temperaturas máximas que vamos a estar alcanzando son hasta 32 grados centígrados y por la noche el termómetro desciende otra vez a los 28 con cielos nublados como ya le comentaba. Para los próximos días mañana seguimos con este pronóstico de lluvia, como podemos ver mañana viernes tenemos hasta un 40% de probabilidad de lluvia, esto puede manifestarse, tormentas matinales por la mañana, hay que estar muy pendientes también antes de mandar a los pequeñitos a la escuela porque puede estar ligeramente mojado el pavimento. Temperaturas mínimas van a estar estables toda la semana, incluso arrancando la semana entre los 21 grados centígrados y 22, las máximas ya varían un poquito para mañana viernes 31 grados centígrados, sábado y domingo oscilando entre los 31 y los 32 grados centígrados. Arrancamos la semana con temperaturas entre los 29, 30, 31, vamos a estar variadas, pero bueno con este pronóstico ya se va alejando las lluvias pero más adelante van a irse acercando, vamos a mantenerle bien informado. Vamos a continuar con el pronóstico para el resto de Nuevo León donde podemos ver temperaturas de 35 grados centígrados para lampazos con cielos parcialmente nublados. En pesquería se presentan cielos totalmente cerrados, temperaturas máximas de 35, 38 en China, 36 en Linares, 27 para Galeana y 29 para Doctor Arroyo. Doctor Arroyo presentando lluvias, cielos cerrados y también actividad eléctrica. Para Coahuila vemos la misma situación en gran parte de Coahuila, cielos cerrados, pronóstico de lluvia, actividad eléctrica para Cuña con 30 grados centígrados, 34 pedidas negras, 32 para Monclova, 29 en Saltillo, 37 para Torreón y 28 para Arteaga. En Tamaulipas vemos condiciones de cielo parcialmente nubladas en gran parte de Tamaulipas con 37 grados centígrados marcando para Nuevo Laredo, para Miguel Alemán, 36 en Renosa, 34 en Matamoros, 38 en Ciudad Victoria y lluvias también para Tampico con 32 como temperatura máxima. Por último en territorio tejano vemos mucha lluvia, mucho cielo cerrado y bastante actividad eléctrica, podemos ver para Dallas, para Austin, 30 grados centígrados, 29, 31 en San Antonio, 32 para Houston, 37 en Laredo, Roma también, 36 para McAllen y por último 35 en Bronzeville. Hasta aquí llegó el reporte del clima, me dio muchísimo gusto estar con ustedes como siempre y los dejo con esta bonita frase del día de hoy. A sonreír familia que la vida ya empezó y hoy es un nuevo día con más maravillas para disfrutar. Hasta luego, seguimos con más información.